Técnicas para que el dinero fluya en tu vida con mecánicas avanzadas para atraer el dinero como así el conocimiento y la sabiduría en tu vida. Tu vida cambiará, tu dinero cambiará, este es un libro abocado netamente para atraer la abundancia en tu vida y el sustento. El escritor ya tiene un libro con la editorial Viseu, este autor busca recordar lo infinito que somos, desde un punto de vista espiritual de los planos superiores. Gracias por ver el video